...del Estado en la educación moral de los hijos que nos corresponde a las familias. Por situar muy suficientemente el tema en su contexto, permítanme únicamente que cite una frase que no le dan ustedes ahí bien, que la prensa española interpretó como dirigida precisamente a España, aunque ciertamente no tenemos seguridad de que sea así, y que corresponde al discurso del Santo Padre Benedicto XVI al cuerpo diplomático el 10 de enero de 2010. Dice así, es un discurso referido a la situación de la libertad religiosa en el mundo, tema que le preocupa, o para todos, de manera muy especial, y afirma el Santo Padre. Continuando mi reflexión, no puedo dejar de mencionar otra amenaza a la libertad religiosa de las familias en algunos países europeos. Allí donde se ha impuesto la participación a cursos de educación sexual o cívica, que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa raza. En este contexto, ¿qué es lo que ha ocurrido en España? Saben ustedes bien, porque ha tenido su vidente proyecto internacional, que hemos sido sometidos de manera intensiva a lo largo de estos años del gobierno de Zapatero, a un proyecto explícito de reingeniería social, de transformación cultural, en base a los nuevos mitos del posmarxismo, del posmodernismo, del relativismo, la ideología de género, el positivismo jurídico y el laicismo. El instrumento privilegiado para este proyecto de reingeniería social en España han sido cuatro asignaturas, con el título genérico de Educación para la ciudadanía. Posiblemente el cambio más importante introducido por la reforma educativa del gobierno del Partido Socialista en el año 2006, articulada en la Ley Orgánica de Educación, que no es sino una continuidad de un enfoque pedagogista, constructivista, igualitarista, que bebe en las fuentes de la Revolución del 68, que se viene perpetuando en España desde el año 1990 y que encuentra en esta reforma educativa una nueva profundización. Donde además, en esta audacia de la Revolución Cultural, introducen un nuevo elemento, que son asignaturas que de manera explícita tratan de transmitir a los alumnos esta nueva mentalidad, esta nueva actitud ante la vida. Se trata, como les digo, de cuatro asignaturas obligatorias y evaluables, es decir, con rango académico pleno, dirigidas a alumnos desde los 10 hasta los 17 años. Lo que quiere decir que acompañan a nuestros hijos prácticamente a lo largo de todo su periplo escolar. Se trata de una anomalía en Europa. Han querido ampararla en la resolución 12-2002 de la Comisión Europea, pero sabemos y hemos demostrado que nada tiene que ver con la práctica europea, el modelo que se ha pretendido o que se ha implantado en España con la LOE del año 2006. Y donde claramente, a través del análisis de los contenidos, los objetivos y los criterios de evaluación obligatorios, puede constatarse que el objetivo último de estas asignaturas, más allá de otros maquillajes o otras cortinas de humo, es moldear la mentalidad, las emociones y, en definitiva, la conciencia de nuestros hijos de acuerdo con una moral única y común para todos los jóvenes españoles. Moral, por supuesto, que es definida por el propio Gobierno a través de estos contenidos obligatorios. Se trata, además, de manera muy explícita, de unos criterios de evaluación que, más allá de medir conocimientos, lo que tratan es de verificar por parte de los docentes que, verdaderamente, las actitudes, los comportamientos de los alumnos, tanto en la escuela como en su propio hogar, responden al nuevo paradigma moral que se trata de implantar. Esta imposición, esta impostura, ha generado en España un importante conflicto social. Un conflicto que se ha extendido a todos los ámbitos de la comunidad educativa y de la opinión pública en España. Un conflicto que ha desbordado completamente cualquier previsión en quienes son los artífices de este proyecto educativo estatalista. Un conflicto que ha generado, además, una toma de conciencia colectiva importantísima respecto a la responsabilidad de los padres en la educación y a la necesidad de establecer límites precisos a la intervención del Estado en la educación moral de nuestros hijos. Y un conflicto en el que ha sido decisiva la respuesta organizada de los propios padres. Padres apoyados por determinadas instituciones, por determinadas asociaciones, por realidades de nuestro tejido social, pero padres que han sido los verdaderos protagonistas de este enfrentamiento de un ejército de pequeños davides contra el todopoderoso golear del Estado, que además ha tenido a su disposición todo el aparato de propaganda y de manipulación del lenguaje y de la opinión pública al que estamos acostumbrados. Fruto de esta resistencia han sido 55.000 objeciones de conciencia presentadas por las familias españolas de padres que se han negado a que sus hijos entren en estas clases adoctrinadoras. Conflicto que ha provocado también la espontánea constitución de 70 plataformas de padres, de 70 plataformas locales que han asumido la información, el apoyo, la comunicación de esta causa de defensa de la libertad educativa. Y finalmente, nada más y nada menos que 2.300 demandas judiciales provocadas por este mismo conflicto. Demandas que en su mayor parte fueron ganadas por los padres en los tribunales regionales, pero que en una operación de influencia política bastante oscura, por cierto, se vieron toncadas en unas muy polémicas sentencias del Tribunal Supremo que decidieron que la asignatura era constitucional y que no cabía la objeción de conciencia de los padres en el ámbito de la escuela. Hoy, este instrumento de acudir a los tribunales se encuentra planteado ante el Tribunal Constitucional Español y aproximadamente 400 padres hemos acudido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apelando a la Convención Europea de Derechos Humanos en defensa de nuestra libertad con el apoyo inestimable de instituciones como el European Centre for Law and Justice y ADF que nos han prestado todo su asesoramiento técnico y sus medios para hacer posible este planteamiento de nuestros derechos en Europa. Pensamos que esta es una cuestión de futuro. Es una historia de éxito porque hemos conseguido plantar cara a un poder estatal que quería meterse en nuestra propia casa y decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, que nos acusa de transmitir estereotipos inadmisibles en una sociedad democrática a través de la educación en el hogar y que aspira a suplantarnos y manipular las emociones, la mentalidad y la moral de nuestros hijos. Estamos en un momento ahora especialmente importante en España. Conseguimos que el Partido Popular prometiera en su programa electoral, el que le ha llevado a la mayoría absoluta en el gobierno y en las cámaras legislativas, el compromiso de eliminación de estas asignaturas de nuestro sistema educativo. Las primeras declaraciones del actual ministro de Educación fueron realmente impecables. Hemos asistido sin embargo en los últimos días a la presentación de un proyecto verdaderamente frustrante en cuanto al logro de estos objetivos y al cumplimiento de estas promesas. En definitiva un maquillaje que deja la asignatura prácticamente del mismo modo que Zapatero nos lo arregló junto con las otras herramientas de agresión cultural a la sociedad civil. Esto significa que necesitamos estar especialmente vigilantes, que no podemos bajar la guardia y que hemos de seguir luchando, como se nos recordaba hace un momentito, por nuestros propios derechos sin pensar que esto tiene final. Se trata de una cuestión importante. Está en juego en primer lugar la libertad de conciencia, de la cual es prolongación la libertad de los padres a transmitir a nuestros hijos la visión del mundo que pensamos que es mejor para ellos y que les puede hacer personas felices y personas plenas. Está en juego el respeto de la visión de la familia, uno de cuyos aspectos fundamentales es la educación en el sentido más pleno y más integral de los hijos como continuación de la vida que les hemos dado a través de la biología. Y finalmente hay algo importante y es el establecimiento de cuáles son los límites del Estado. Un Estado que cada vez más quiere invadir espacios de la libertad individual, espacios de la conciencia y espacios sociales. La cuestión es importante además porque sabemos que se está pretendiendo proyectar sobre Iberoamérica el experimento español y hoy en día desgraciadamente asistimos a fenómenos muy parecidos a educación para la ciudadanía en naciones hermanas como Argentina, como en Colombia, como en Uruguay y es importante por lo tanto diagnosticar y saber exactamente en qué consiste esta pretensión. Por ello me permito y ya por terminar formularles a ustedes tres propuestas desde nuestra experiencia y de nuestro aprendizaje de este tiempo. En primer lugar la necesidad de despertar la conciencia de que la educación de nuestros hijos es nuestra primera e irrenunciable responsabilidad. Que se trata de un derecho y que se trata también de un deber ante el cual no podemos aplicar ni en el Estado ni en la escuela. Ellos deben cooperar con nosotros pero la responsabilidad es primordialmente nuestra. En segundo lugar nadie nos va a resolver la vida o somos los padres los que tomamos la iniciativa y el protagonismo de esta defensa de nuestro derecho a educar a nuestros hijos o nadie lo va a hacer por nosotros. Esto implica, como lo recordaba el santo padre Juan Pablo II en familiares consorcio, asociaciones de familias para las familias. Esto significa familias con comprometidas, organizadas y activas por el bien de sus hijos y por el bien de todos. Y finalmente, y qué espacio, qué foro más idóneo para proponerlo que este en el que nos encontramos en este momento, la necesidad de unirnos, la necesidad de trabajar en red, la necesidad de intercambiar experiencias, de aprendernos de otros, de presentar frentes comunes, porque realmente el fenómeno es universal, es internacional y nuestra resistencia lo tiene que ser también. Por ello y en definitiva, crear una alianza mundial por la libertad educativa para las familias.